¿Qué es lo que se hace? en la ciudad de Guadalajara. Es importante estar cerca de las comunidades que necesitan de todo nuestro apoyo, por eso ahora con la plataforma virtual de Ocinermin, PBO, que interconecta a las plantas envasadoras SUNAT y Ocinermin, es más fácil acceder y gestionar la autorización para la venta de balones de gas de GLP. Con ello, beneficiamos tanto a los comercializadores como a la población a nivel nacional. Gracias por ver el video.